acompañarlos esta mañana y bueno, efectivamente, se dice que la música de metal tiene ahí algunos... hacia lo satánico, hacia el ocultismo y bueno, fue la excepción en un festival en Limburgo, en esta ciudad, en las manifestaciones de la naturaleza, por supuesto, de las energías que pudieran manejar en este tipo de conciertos, se hicieron diferentes. Vamos a ver esta nota. Ponga atención a las nubes de tormenta que dejaron perplejos a todos los asistentes del festival de música Pink Pop en Limburgo, Amsterdam. Fue el pasado 10 de junio cuando la aproximación de lluvia formó en el cielo un enorme rostro que haya sido calificado como una revelación monstruosa. La multitud apreciaba la insólita figura terrorífica, y el festival tuvo que cancelarse debido a la gran tormenta, finalizando con el grupo de heavy metal, Metallica. Podrá ser una especie de alerta ante los asistentes del concierto musical. Hay muchos que dicen que posiblemente pudo haber sido la invocación de espíritus en este tipo de conciertos, y hay quienes, por supuesto, lo mencionan, que pueden ser las conocidas pareidolias, esta manera del seguro de crear imágenes. Lo vemos en carretera con los niños jugando a encontrarle formas, figuras, pero ciertamente si fue así es una coincidencia muy macabra, muy extraña. Muy grande, aquí estamos viendo las imágenes y las imágenes se han recibido. Eso. No es decir, a ver, busque, mire, si usted le ve, si, no, 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 si, en cuanto a la pantalla ya sabes perfectamente, y pues es una imagen oscura muy dantesca, y de repente, causas o sobra, la tormenta eléctrica, rayos, metálicos en escenario. Ahora, más que miedo, creo yo que los fans van ahí, estaban más que complacidos. Sí, claro, más de 70 mil fueron testigos de estas posibles manifestaciones de la naturaleza, y bueno, pues, el concierto se iba a suspender durante una hora más, pero bueno, a raíz de que vieron esto y que la tormenta iba a acrecentar, pues decidió cancelarse justamente cuando estaba tocando un tipo de meditación. Casualidad o manifestación, ¿quieren saben qué? Patitas, ¿para qué las quiero? Por si sí o por si no, ¿verdad? ¿Para qué le buscamos? Mejor váyanse a su casa, descánsele, y luego nos vemos otra vez. Por supuesto, también me gustaría invitarlos a que no se pierdan el día de mañana extra normal a las 11 de la tarde, en un horario especial durante el mes de diciembre, que será de 12 a 12 y media. Por supuesto, ahí habrá muchísima más información de este tipo y las investigaciones de Alberto del Arco, e igual de nuestra compañera Priscila Crejo. Ahí están todos, precisamente, el equipo muy querido extra normal. Ferrocita, como siempre, bienvenida y gracias por traernos estas historias. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana. Igualmente.